¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy estaremos hablando del regreso de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas, uno de los personajes más esperados en la pantalla de Telemundo es el regreso de Aurelio Casillas. Creo que todo mundo espera que Aurelio Casillas regrese en El Señor de los Cielos. Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces, concentrándonos en el tema principal de este video. Si ya está confirmado que Aurelio Casillas regresará en El Señor de los Cielos, ¿cómo sería su regreso? Pues, les cuento que según la poca información que hay, que Aurelio Casillas regresará como un agente de la DEA. Así que probablemente Aurelio Casillas o la DEA finjó la muerte de Aurelio Casillas para que pudiera trabajar con la DEA. Así que probablemente Aurelio Casillas regresará a la serie, pero como un agente de la DEA. Así que Aurelio Casillas regresa, pero solo para acabar con todos los carteles de México. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Creen que Aurelio Casillas debería trabajar con la DEA? ¿O creen que debería regresar de otra forma? Déjenlo en los comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.